10 medallas y 3 récords mundiales. La sirena de Badalona arrancó su buena racha en Berlín, donde se alzó con 6 medallas, una pareja de cada color. En el Mundial de Doha, Mireya se hizo con un póker de oros y batió los récords de 800 y 400 metros libres. Terminaba el año superando el récord de los 1500. Carolina Marín puso de moda el badminton al ganar el campeonato del mundo, convirtiéndose en la única no asiática del top 15. En atletismo, Ruth Beitia defendió su título de campeona de Europa y ¿de qué manera? Con un salto de 2-0-1 que revalida su oro. Los deportes de equipo también pueden presumir de resultados. Las chicas de baloncesto consiguieron la plata del Mundial en la final ante Estados Unidos. En waterpolo, las de Miki Oka alcanzaron por primera vez en la historia la cima del viejo continente. Y de unas guerreras a otras, las de balonmano, que terminaron el año como subcampeonas de Europa. Se logró también un merecido protagonismo en los deportes más artísticos. Oro en la final mundial de 10 mazas en gimnasia rítmica. Y dos platas y dos bronces para el equipo de natación sincronizada. ¿Cómo no brindar con estos resultados? Pidiendo para que el 2015 sea tan bueno como el que he tenido hoy en la piscina para todos los espectadores de Antena 3.